Está muy bonita como la biografía que nos dejó el señor Arco antes, antes de ir al crucero donde lo están cruzando, el Atlántico y el Límpico, así que vamos a ver esta biografía. Daniel Angulo, nació, creció, son brutos, son brutos, fin. Son brutos, la verdad, son brutos. Está buenísima. Sin comentarios. Y eso quedará guardado. ¿Para qué habla así, amigo? Hay cosas que van a quedar, pero es que van a quedar para la historia y es increíble porque... ¿De qué? Es increíble. Pérese, no se entusiasme más. Estas son perlas. Es increíble porque quedan para la historia, ¿no? Porque él se entró en esta conversación como de amistad, ¿no? Es que, no, esos son manes, son brutos, son brutos. O sea, claro.